En tiempos donde la desesperanza se impone, sobrevivir es un milagro. Acompáñanos este sábado 24 de noviembre a nuestra reunión juvenil con el tema Sobrevivir. Testimonios de victoria bajo las peores circunstancias. Vamos a inspirar tu vida. Este sábado 24 a las 4 de la tarde en Iglesia del Camino. Invita Juventud Sion, la era del Espíritu Santo.